Bueno, ya hemos caminado mucho estos cafetales. Sí o sí tenemos que estar cerca. Pues espero. Todos esos cafetales son puro lujo. Mi mamá nunca manda a recoger nada de esto, todo esto se pierde. ¿Nada? No. Pero eso es mucha plata que se pierde. Pero a ella no le importa, no la necesita. Es que es una finca muy grande. Sí, es la más grande de la zona. Mi papá dice que fácilmente aquí cabe media ciudad. Sí, son muy ricos, los felicito. Sí. Ni algo sirve, ¿no? ¿A ti no te gustaría ser el dueño de todo esto? Pues la persona que diga que no le gustaría ser dueña de semejante finca tan grande está diciendo mentiras. Lo que pasa es que para ganar esto honradamente toca trabajar toda la vida, ¿sí o qué? Casarse con la dueña. ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? Todo esto puede ser nuestro. No, todo esto es tuyo, esto no es mío. No, no, no. Tuyo también puede ser. No, imposible. No, no es imposible. No es imposible si te casas conmigo. Listo, conformaros. 50 kilos para pasar mañana, las armas en una semana. Perfecto. Entonces, ¿qué más necesita para que no se entrega Jessica Beltrán, viva o muerta? Necesitamos lo más importante. Necesitamos gente. Queremos en que usted mismo reamaba a su ejército. Relájese, agente, tranquilo, siéntese. Yo tengo los soldados, pero necesito un coronel muy importante. No había problema en esto. Podemos contratar con sueldo fijo. No, sueldo no. Este coronel del que estoy hablando mata a Jessica Beltrán gratis. Solamente tengo un problema, que está preso. ¿Dónde? En Estados Unidos lo tienen ustedes. No pretenderá que lo saquemos. ¿Cómo le parece que sí pretendo que lo saquen? Agente, no me puedo enfrentar a esa guerra solo. Y toda la gente que hay aquí, o está comprometida con carteles o con bandas criminales. Entonces... ¿Cómo se llama su candidato, señor Barrera? Aurelio Jaramillo, alias El Teti. ¿Entonces tú no me quieres, Hernán Darío? Sí, yo sí te quiero. Lo que pasa es que... pues, yo soy muy joven para casarme tan rápido. Ay, no, pues, yo también estoy joven. A mí sí no me importa sacrificar mi vida. Y menos si es por el hombre que amo. Sí, yo sé, lo que pasa es que... pues, nosotros podemos esperar un tiempo antes de tomar una decisión de esas tan rápido, ¿no te parece? No, no me parece, porque es que yo quiero que tengamos hijos, que seamos muy felices. Ay, ¿tú te imaginas? Podemos vivir con la plata de mi mamá. Ay, y no tendríamos que hacer nada. Ay, no, pues, qué chimba, no tener que hacer nada. Podríamos pasarnos las 24 horas del día, mano. ¿Qué es? ¿Hierva mala? Ya tú sabes lo que pasa. ¿Qué vas a hacer? Es una vaca, ¿no? Que nos pueden ver, nos pueden ver. ¿Virgencita, Catalina, quiero estar en mi casa. ¿Qué tal que nos encuentren? ¿Será que te puedes callar o por lo menos hablar más paguito? Nos van a descubrir. Me va a salir el corazón. ¿Y se puede saber en qué estás pensando? Según vos, me imagino que en Catalina, ¿no? Pues, no sería nada raro. Igual yo ya no voy a competir con esa niña. No, pero mami, vea, aquí en el parque no está la niña, ¿entonces dónde vamos a buscar? Mejor hagamos una cosa, papi. ¿Qué pasó? Usted se va a la casa de Jimena y yo me voy hasta donde Vanessa a ver si de pronto está allá. ¿Y me voy solo? Vaya, vaya solito, vayas. ¿Con cuántas mujeres has estado? Cuéntame que yo no te voy a decir nada, porque yo no soy virgen. ¿Ah, no? No, eso está pasado de moda. Ah. Por eso te vas a hacer muchas cosas ricas. Bueno, bueno, no, Dan, pues, a mí no me importa si vos sos virgen o no, si has estado con alguien o no, eso es la vida privada de cada quien. Pero es que a mí sí me importa saber tú con cuántas mujeres has estado. ¿Con cuántas mujeres? ¿Con cuántas? Sí, porque me imagino que son muchas, ¿no? Ay, cuéntame que yo no te voy a hacer nada. Pues he estado con algunas y ya, sí. Sí. ¿Y entre esas está la idiota de la Catalina? Ay, cuéntame que yo no te voy a hacer nada. No, no, yo no, yo, yo no estuve con Catalina, yo no estuve con Catalina. No. No, Catalina es virgen. Virgen. Ja, ja, virgen. O sea, ¿tú crees que esa peleita es virgen? Por Dios, Hernán Darío no seas tan iluso. Esa vieja ya tiene 18 años, a los 18 años ninguna mujer es virgen. Pues a mí las cosas no me importan, yo no estoy detrás de la virginidad de nadie, a mí no me importa si he estado o no con alguien, pero cada cual. No, pues no te creo. Yo sé que tú quieres saber con cuántos hombres ha acosado ella. No, no me interesa saber eso. ¿Y no te interesa saber tampoco con cuántos he acosado yo? Fíjate. No, 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 no quiero saber eso. Pues yo sí te voy a contar, porque yo quiero que tú sepas todo de mi hija. Quiero que sepas que... que tú eres el quinto y el último. Porque con el rostro con los que he estado, ninguno me ha dado la talla. También desde que te vi a ti, yo me enamoré, Hernán Darío. Hazme el amor. No, 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 acá no. No, pero acá no, acá no, acá no. Yo quiero que me lo hagas a mí. Pero es que nos podemos ver. No, no, no. No, no, no. This Isisbira